De alguna manera, hoy todas las miradas estaban puestas en él, en el portugués. Ha entrenado con él. En Valdebebas hoy se ha mezclado la ilusión de los recién llegados con la incertidumbre de los que saben que muy pronto van a irse. El nuevo Madrid de Florentino Pérez ha empezado a rodar, dejando atrás una temporada para el olvido. El otro punto caliente del día ha sido la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol, porque allí se ha sorteado el calendario de la Liga 2009-2010. Por esa asamblea han desfilado los pesos pesados del fútbol. Le hemos visto, entre otros, a Joan Laporta. ¿Se acuerdan ustedes de aquel trabalenguas de los tres tristes tigres? Pues el presidente de Barça tiene otro mucho mejor.